Este lunes por la noche se jugó el partido de séptima división Centenario-Arteaga para definir cuál era el finalista para el próximo fin de semana. Los resultados que compartimos con ustedes fue Centenario 2, Arteaga 1 con goles de Leroy Taylor y Lorenzo Musso. Descontó para Arteaga, Valentino Bazar. Compartimos con ustedes las imágenes del partido y las notas con los jugadores. ¡Vamos! 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 Ahora elige el arco es aquí. Elige vos. De ese lado. De ese lado. Sacan ustedes. Sacan eso. Vamos, chicos. 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 Salva. Salva. Cuando la tenemos, está bien quien te cierre. Yo cuando la tenemos, no te cierre de más. A ver, ¿qué suena? No, no, no. Vamos, chicos. 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 ¡Vamos! 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 Además, la segunda se paró de la Messi y todos que querían ir a un par con la buena corta. ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Pica! ¡Está separado! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Bien! 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 ¿Sale por once? ¡Vení, Mateo! ¡Simon! ¡Pero! ¡Vení, Mateo! ¡Vení, Mateo! ¡Vení, Mateo! ¡Vení, Mateo! ¿Otro partido más? ¿La séptima en la final? Sí, una alegría enorme. Estaba en una final otra vez. ¿Cómo fue el gol? Y el gol, tiran un centro, queda... ¿Eh? Y queda el segundo y yo la... O sea, tiran un centro acá, pasa el segundo, un amigo cabecea para el primer palo y yo la cabeceo y entra. ¿A quién le dedicamos el gol? A unos amigos estaban ahí sentados. Bueno, chicos, ¿se viene la final? Sí, por suerte sí, pudimos sacar el empate y... No, estoy tan cansado que pudimos... ¿Cuántos perdieron? Ninguno. Por ahora ninguno, en las dos temporadas. Así que bueno, tuvimos la suerte de pasar y ahora queda la final, que es lo más lindo. ¿Esta sería la espinineta? ¿Cómo sería? Sí, no sé, no le pusimos nombre. La Gasponeta. La Gasponeta. La Gasponeta. Felicitaciones. Gracias. La Gasponeta. ¿Contento? Contento, contento. Más de todo por el sacrificio que tuvieron que hacer. Esta vez le tocó a ellos. Tuvieron el viaje de estudio a Carlos Paz. Llegaron, había algunos que llegaron hoy a la madrugada. Así que bueno, es un esfuerzo enorme que hicieron. Estaban reventados, más no se les podía pedir. Pero bueno, una alegría que hayan logrado traer el objetivo que tenían ellos. ¿Y la satisfacción del cuerpo técnico? Sí, no, ni hablar. Es como habíamos hablado en su momento. Los resultados por ahí avalan un poco el trabajo y en esta profesión, lamentablemente, hay algunos que juzgan el resultado y no tanto el proceso. Entonces, aunque no es nuestra prioridad, pasa eso y bueno, también estamos con ese ojo en los resultados. Pero bueno, sobre todo la importancia del esfuerzo y el compromiso que tienen los chicos. Bueno, la semana a esperar la final, a prepararse fuerte. No, sí, ni hablar. Tuvimos un rival durísimo, ahora tenemos otro más. Preparar la final y primero que descansen, porque lo necesitan. Hacen 10 días que no entrenan, que estaban de viaje. Y bueno, hay que juntarnos, volver a las bases, descansar y bueno, sí, tratar de lograr en esa final, tratar de lograr otra vez lo que ya logramos a mitad de año. Con este resultado, Centenario se va a estar enfrentando el próximo fin de semana en la final, partido de ida con Independiente de Chaniar, que también llegó con séptima división a estos resultados. Pasamos ahora a lo que ocurrió también en inferiores en categoría sexta. Allí también Centenario se enfrentaba con Carlos 12. El resultado del partido fue 1 a 1. La definición por penales dio como ganador a Centenario. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! hola, como estas? muy bien papi? como estas? van a elegir ustedes tengo fifa y tengo arajo campo saco cambiamos, sacan ustedes cambio chicos vamos salimos harappé no salimos favor hallo salimos alej Gegangen vamos ¡Bauti, firme! ¡Dale, dale! ¡Buena, Bauti! ¡Vale, ahora, dale, más que antes! ¡Bauti! 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 ¿Lo firmó ahí recién? ¿Eh? ¿Lo firmó? ¿Fue el nuevo o fue en contra? Me parece que el 9. Ah, una rebotera menos... No. ¿Y se lo noté el 9? Sí. ¡Bauti! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Ya está Valentín, ya está! ¡Dale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Juegale a los que estuvo mejor, ¡Dale! ¡Jugale! ¡Vámonos! Bien, para otro lado... ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa es la pelota Paco, larga ahí afuera Hacia afuera Bauti Felche Esa pelota Dale, Shiri, ese es fundamental, Mati Andás a ver, imposible la canta Vení arquero, vení arquero Vení arquero Arquero, con un pie en la línea Vamos, no te adelantes ¿Vale, vale, vale, vale? Vení arquero, con un pie se ve la línea ¿Eh? Adelantes, ¿eh? ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Saludos! ¡A ver, Quero! ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡Madre! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡No adivino una! ¡No adivino una! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡No! ¡Vale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Profe de la sexta, una división más a la final. Una división más a la final, así de Omar. Los chicos, todos los chicos. Yo no tengo nada que ver. Solo los ayudo a que ellos concreten su objetivo y su sueño. Y bueno, y siempre, como digo, hay que tratar de dejar a Centenario en lo más alto. Y estos chicos están bien convencidos de eso. Lo merecíamos más en el partido, pero bueno, es fútbol. Hay una duda ahí, si entra o no entra la pelota. Pero bueno, es fútbol. Fuimos a penal y los chicos lo van a arme. Lo pateaste con toda la responsabilidad. Sí, sí. Muy difícil patear ese penal porque, viste... Tenía toda la carga. Se decide todo y si lo erraba, pude perder la chance de pasar una final y bueno, por suerte se me dio y pude convertir. Felicitaciones. Muchas gracias. Con este resultado, Centenario, Séptima y Sexta División se va a estar enfrentando en la final con Independiente de Chanear también en Séptima y Sexta División. Esto va a ocurrir el fin de semana. También tenemos el resultado de lo que ocurría en Quinta División con Arteaga Alianza. Pero eso va a pasar en otro de los bloques con nuestro compañero Julio Cardini. Cerramos este segmento deportivo del resumen de noticias y nos volvemos a encontrar en una hora con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.